En una serie mundial donde se enfrentan dos grandes del béisbol, el equipo neoyorquino del Bronx, los Yankees y los Dodgers de Los Ángeles, que guardan una historia que nació en Brooklyn. Los Dodgers antes estaban basados en Brooklyn, allá en Nueva York, y fueron mudados acá a la costa oeste en 1958. Y bueno, a pesar de que hubo esa mudanza y que ahora están muy lejos, pues se mantiene esa rivalidad. En las vitrinas de la tienda de los Yankees, los fanáticos siguen llegando para conseguir las camisetas de colección de esta serie. Gorras, pelotas con los nombres de los jugadores, bates y otros souvenirs, para hacer esta fecha inolvidable. Llevo casi 10 años siguiendo a los Yankees, un rol favorito por el momento de Juan Soto. Esperemos que lleguemos al final y apoyándolos siempre. Ambos equipos llegan con fortalezas a este encuentro, nos dice este analista. Ahí creo que pudiese estar una de las clases, el pichador de los Yankees puede tratar de dominar al bateo de los Dodgers. Y los Yankees son mucho mejores en cuanto al pichero en la serie de campeonato contra Cleveland, de lo que le fue a los Dodgers contra los Mets en la serie de campeonato. Y creo que ahí pudiera tener algo de ventaja. Ambos equipos tienen jugadores con experiencia en ganar series mundiales. El encuentro de los Dodgers y los Yankees se remonta a 1941 y se ha repetido 11 veces en la historia. Y la última vez, los Dodgers ganaron con Fernando Valenzuela en la serie mundial de 1981. Es irónico, es irónico que cuando vuelven a encontrarse los Yankees contra los Dodgers en una serie mundial, es el año que muere Fernando Valenzuela y muere antes de la serie. Bueno, murió sabiendo que los Dodgers, sus Dodgers, iban a encontrarse otra vez con los Yankees. ¡Gracias! ¡Gracias!